A partir del día de mañana, miércoles cuatro, al sábado siete de agosto, con un horario de ocho a seis de la tarde, de ocho de la mañana a seis de la tarde, iniciaríamos en Puebla Capital con la primera dosis de personas de treinta años y más, son los rezagados y las embarazadas que ya hayan cumplido su primer trimestre de gestación o más, y también iniciaríamos ya con las segundas dosis de cuarenta años y más que se pusieron Pfizer, así como las personas de cincuenta años y más que se pusieron AstraZeneca, estamos ya habilitando doce puntos de aplicación y un centro masivo que será el Centro Expositorio de Convenciones de los Fuertes, y en un rato más se dará a conocer toda la logística por los medios oficiales del plan estatal Correcamino. Ya en temas COVID... Espéreme, ¿cuántas recogieron ayer? ¿Cinco millones? ¿Ocho millones? ¿Cuántas millones de vacunas? Recogimos ayer ciento treinta y siete mil. Ah, bueno. ¿Y la semana pasada cuánto? Eran ciento... Prácticamente lo mismo, eran ciento treinta y cuatro mil, pero el martes llegó las segundas dosis, porque estas las mandan para asegurarlas, el martes de la semana inmediata anterior llegaron las segundas dosis para Pfizer y para Astra, que teníamos pendientes para la aplicación de estas. Gracias. 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 Gracias.